Además de estas cuestiones, he dicho que hablábamos en corto, en medio y en largo plazo, hemos coincidido, tanto el presidente del Gobierno de España como yo, en que la solución definitiva pasa por un gran pacto nacional del agua. Esa es la solución. Cuando seamos capaces de superar esta situación de emergencia, hay que poner en marcha un gran acuerdo social, un gran pacto de territorios, que seamos capaces de acordar, de dialogar en un consenso leal, leal con un proyecto de país y que asegure el agua a todos los españoles. En España hay agua para todos y tenemos que establecer las fórmulas adecuadas que garanticen ese agua a todos los españoles, vivan donde vivan. Y yo confío en que seamos capaces de acordar ese gran pacto nacional del agua que garantice el agua a todos los españoles. Algo pasa en un país en el que en el mismo año se dan desde el Gobierno ayudas a una parte del país que sufre daños por la sequía y en el mismo año y el mismo Gobierno da ayudas a otra parte del país que sufre daños por las inundaciones. Creo que hay que poner en marcha un gran pacto nacional del agua que resuelva nuestros problemas a todos los españoles, vivan donde vivan.